Bueno, yo hago acrílico con bastidores sobre madera y por ahora es la única que fui aplicando acrílicos. ¿Cuáles son los mensajes o emociones que querés transmitir con él? Y primero que nada, imaginación, mucha imaginación. Otro que sea como alegría, me gusta mucho eso de la alegría y reencontrarse, magia digamos en ese encuentro que podés tener con el arte. El mensaje que quiero transmitir de esto es que como estudiante durante el proceso universitario podemos encontrarnos y forjar un camino diferente a lo que venimos a hacer en la uni o complementarlo. En este caso yo creo que lo estoy complementando y nada, me dejé llevar con lo que me salía de adentro y eso es lo que salió, lo que van a ver ahora. Busco expresar más o menos lo que siento y lo que veo. Mayormente he hecho cielos porque ha sido la parte que más me gustaba. Empecé con un proceso, recién estoy iniciando en el tema del arte y entonces creo que busco transmitir un poco de lo que yo siento al tener y ver lo que es el atardecer mayormente y a empezar a buscar mi imagen propia a través de diferentes técnicas y poder llegar a crear algo que me distingue a mí. ¿Cuáles son las distintas técnicas que utilizas? He utilizado témpera, mayormente al principio fue más buscando el realismo, después cuando empecé a cansarme encontré el collage, que es más abstracto, más plano y a través de eso después uní la témpera y el collage para poder empezar a crear un poco la imagen mía y hacer un poquito más las obras desde mi personalidad, digamos. ¿Qué te llevas de cada exposición en la que participas? Bastante experiencia, el tema de las notas, el nerviosismo, también hemos trabajado mucho en colectividad el tema del compañerismo, de saber cómo poner las cosas, de la responsabilidad al exponer mis propias obras pero mayormente eso es conocimiento y placer. Puedo decir lo que son los corazones, mucho color, me gustan los contrastes de color y lo que gusto es mucho la tela, el papel, acrílicos, témperas, lo que vaya teniendo en el momento y lo que me lleve, lo que me inspire, digamos. Contanos un poco sobre cuáles son los mensajes o emociones que buscas transmitir con tu obra. Animarse, porque la verdad yo tenía miedo de dibujar porque no es mi fuerte y me largué con los corazones y es como que te salen solos, si te gusta es como que solo lo vas dibujando y en un toque te salen y capaz que quiero dibujar otra cosa y me cuesta un montón de tiempo, así que animarse, a ir sin miedo. Como artista, ¿dónde encontrás la inspiración? Bordo, entonces me gusta mucho ver bordados de corazones, de los colores, las texturas, también me gusta eso por lograr con la pintura, las texturas como de las tramas, de los hilos y por internet siempre algo encontrás, así que ese puede ser como una fuente de inspiración.